¿Qué es la música del Foro Alicia? Obviamente hay mucha música, pero justamente el juego que yo hice fue pasar a los que están detrás del escenario adelante. Y entonces grabé un montón de conciertos, hay un montón de artistas, pero generalmente están detrás, están en segundo plano. Primero están los trabajadores, los alicios. Yo soy Abril Schmickler y soy la directora de Alicia Más Allá del Abismo. Estoy muy contenta de que lo hayan invitado a este festival porque justamente se trata sobre la música. Y la música es de las virtudes más chingonas que tenemos los seres humanos. Así que me encanta este festival, me encanta que esta película esté dentro de este marco de películas, que seguramente van a disfrutar mucho. Así que ojalá que le caigan. Acá nos vemos.